Si recordamos algunas de las más difíciles de combate. Esta noche es la eliminación en combate. Uno se va, y eso es triste porque se le acaba el sueño a un combatiente. Pero así es combate, alguien tiene que abandonarlo. Y el resto seguir por alcanzar la gran meta, la final. Recordemos algunas de las despedidas más emotivas, impactantes del reality número uno del país. La persona que se va, la menos votada, es... Porque el público lo escogió. ¡Venid! ¡Aguro! ¡Aguro! ...el corazón del público. Y esta noche le brinda otra oportunidad para que siga combatiendo. Estamos hablando, nada más y nada menos, ¡Mónica! ¡Mónica! ¡16.4%! ¡Mónica se queda en combate! María José González. María José abandona el programa esta noche. Juan José del Valle. Uno de los más fuertes del equipo naranja. Juan Aquilaro, usted se queda. Juan José del Valle es el menos votado. El segundo menos votado. Por tanto, abandona combate con un 21.08%. Sí, realmente yo considero que, como le dije alguna vez, todos cumplimos un ciclo acá en el programa y yo creo que el mío está completo. Yo me puedo ir satisfecho, me voy agradecido, pero sobre todo muy orgulloso con todas las personas que tuve la oportunidad de compartir aquí en este... en el estudio de abajo. En este caso, este estudio. No voy a tener la oportunidad de probarlo. El enfrentamiento entre una naranja. La más legendaria de todas. ¡El azul se va abajo! ¡Y esta prueba, esta prueba, esta prueba! ¡Esta prueba tiene color naranja, naranja! Y si Zurita salió de combate, aquí nació, aquí brilló. Gracias a todos los posibles para hacer las cosas bien, por mi mamá, por mi familia, por mi papá que está lejos, también trabajando. Y ya sería yo el segundo que estaría lejos para apoyar a mi familia. A cumplir esos sueños. Los ha sudado, los ha ganado. Pero lo bueno es que se van limpios. Tocara una maleta pequeña, me dice, oye, ¿y esta maleta puedo ponerla arriba? No entra. Digo, sí entra, mijo, no es bus, es avión, sí entra. No, bueno, sí estoy lista, ya tengo una semana. Gracias a toda la producción, porque siempre me han apoyado en todo, que aparte de ser mi jefe, son mis amigos. Ay, no. Ya me tengo que ir, porque ya escuché la canción esa. Pero no me voy para siempre, por si acaso. Lo más bello es que sale una tete hoy día de aquí, pero lo más lindo es que regresan dos personas maravillosas. Se va una ronquillo, pero queda otro ronquillo. Me voy, le dice, me voy, chao. Chao, nos vemos en la casa, le dice. Nos vemos más tarde. ¡Trépense, trépense, que se le va el tren! Yo publico naranjas, si algún día los decepcioné, mis más sinceras disculpas. Nunca fue mi mala intención, y siempre los llevo día a día en mi mente. Gracias por su apoyo y por abrirnos su corazón permanentemente. Los quiero hoy, mañana y siempre. Gracias a Dios por ustedes y por todo lo que me han brindado. Los quiero mi familia. Hermosas palabras de Pepito. Hola, Pepito. Gracias a ti, Pepito. Hasta luego, Pepito. Pepe. Hoy me voy para siempre, pero sé que viviré. Se va un grande de combate. Se lo lleva a Guanto, como todos los grandes. Se despide de su hermano, del pollito. Lo recibe Guanto. Lo recibe Guanto, Pepito. Éxitos, bendiciones para ti siempre. Como triste, porque no quiero que nadie se vaya. Pero el que le toque irse, le deseo lo mejor. Suerte para los nominados. El combate es real.